Novena a San Judas Tadeo Séptimo día Carta de San Judas Tadeo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San Judas Tadeo Míranos con ternura y comprensión Que, por tu intercesión, Dios nos alcance su mano para levantarnos cuando caigamos. Cuídanos. Desde que sale el sol hasta el ocaso, no dejes de protegernos. Auxílianos e intercede ante Dios para darnos gratitud por todas las situaciones que nos parecen imposibles alcanzar a diario. Te rogamos que con tu ayuda sigas llenando nuestra vida. Fortalece nuestra fe en Dios. Acrecienta nuestra caridad. Y haz que podamos caminar con paso firme por el sendero de la verdad y la justicia. Amén. Lectura bíblica del séptimo día Manténganse en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida. Judas 1.21 San Judas Tadeo es autor de una carta que es aceptada como canónica, incluida en la Biblia en el Nuevo Testamento. En ella, denuncia las herejías de aquellos primeros tiempos y pone en guardia a los cristianos contra la seducción de las falsas doctrinas. Habla del juicio que amenaza a los herejes por su mala vida y condena los criterios mundanos, la lujuria y a quienes por interés adulan a la gente. Anima a los cristianos a permanecer firmes en la fe y les anuncia que surgirán falsos maestros que se burlarán de la religión. A la soberbia de los malos contrapone la humilde lealtad del Arcángel San Miguel. Anima a los cristianos a llevar una vida de fe, amor a Dios, esperanza y oración. Alienta el amor al prójimo. Exhorta a los cristianos a que sean pacientes y con sus vidas virtuosas conviertan a los herejes. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Judas Tadeo en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Concédenos, Señor, por medio de tu santo apóstol, San Judas Tadeo, la gracia de dedicar nuestra vida, nuestras cualidades y nuestros esfuerzos para hacerte conocer y amar. Y al final de nuestras vidas, lograr como Él un lugar junto a ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, glorioso San Judas, apóstol del Señor, que escucha las plegarias del pobre pecador.